muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con chris tails vamos a vamos a seguir con el monte tisia o mejor dicho vamos a empezar con el monte tisia vamos a ver qué nos encontramos por aquí imagino que tenemos que subir el nivel de los personajes hola qué lindas que son las montañas no esto es vida comprar que hay por aquí para comprar agua quitar el efecto furia restaurar cuánto dinero tenemos vale tenemos 1.600 restaura 30 pc al objetivo tengo una vale usa poción que restaura 50 de maná y tengo la tienda de campamento vale 10.000 chaval primero voy a guardar aquí vamos a guardar el progreso vamos a ver qué tal vamos de no aquí no podremos descansar porque no vamos a tener tienda de campaña con esto no podemos hablar no vamos creo que va más raro para llevar un sombrero no es cierto y si lo olvido a alguien debemos llevarnos al pueblo quizá alguien sepa algo hostia tío ya sé lo que ha pasado que como me salí de aquí allí entramos aquí y había una misión que hacer como me salí para guardar y demás cuando he vuelto a entrar los lobos ya se habían comido al nota de aquí tío hostia chaval no esperaba eso tío me ha dejado hostia que mal cuerpo me acaba de dejar tío eh necesito pelear básicamente básicamente necesito pelear para mejorar el para mejorar el nivel de mi personaje creo que tengo un nivel ahora mismo súper bajo tío muy bajo qué color siniestro no suele ser el color que adopta el agua cuando miramos el cristal rojo el cristal rojo se encuentra en este suelo en pequeñas cantidades las plantas lo absorben y los animales se comen las plantas así los animales acumulan una gran cantidad de cristal en la grasa y en los huesos hace tiempo las personas tenía tierra en el arroyo en busca de polvo de cristal algunas personas hasta cazaban animales viejos enfermos por eso qué horror suena brutal lo sé pero cazar a las criaturas más débiles y viejas mantiene saludable el reto de la manada sospecho que esa práctica se convirtió en algo muy diferente ahora han de estar procesando mucho más animales para sostener el volumen aunque así debemos seguir avanzando vale no hay peleas tío vale y si tenemos ya una primera pelea what vale ahora sí tenemos pelea tenemos que subir el nivel tío eh vale nos están atacando burbuja de agua lo mismo el agua no le hace daño no no lo sé inmune estaba claro vale invocamos ahí el cristal que ese es grande y no le hace nada pero esto sí le tiene que hacer no en sí va por atrás venenoso vamos a lanzar ahí el veneno vale eso sí le hace pupa tenemos que estar pendiente de cursar la A para cubrirnos vale eso ya está envenenado voy a romper el cristal y así perfecto perfecto hostia se autodestruye y me revienta se autodestruye y me revienta vale podemos defender bien eso shit vamos a matar ya este no tío vale parece inmortal no lo sé vale ahora sí nos centramos en el delante a piñón que nos hacen mucha pupa tío tenemos un nivel súper bajo tío necesitamos más habilidades no sé qué está pasando con las habilidades pero necesito más habilidades tío vale reflejamos bien no hay manera de que muera tío vale ya ya creo que está muerto vale perfecto a ver si estuvimos de nivel o algo a ver si vemos las diferentes habilidades vale nivel 5 todos vale vale escribir aprendió sanación menos mal hombre aprendió lucan de la restauración vale perfecto tío es que así sí así sí merece la pena tío por lo menos saber que podemos curarnos tío habilidades habilidades ganación así sí así sí vale vamos a ver qué hace esto restauración aprende de investigación lancé una de cunda sanadora vale que restaure también vida vale perfecto tío vale perfecto tío ahora sí ahora sí podemos seguir adelante porque tenemos ahí con curitas podemos podemos bastante se agregó campana a tu bolsa venga seguimos adelante vamos a ver si podemos subir un par de niveles más por lo menos vale vamos a centrarnos aquí vale bueno es crítico y este no lo va a poder matar creo yo pero bueno sería ideal no lo mata hay que defender este y la siguiente tanda la siguiente tanda sí que debería de matarlo vale fuera vamos a ver si subimos de nivel a nivel 6 no ahora o sí ahora bueno solo ha subido Chris Bell no me dan más habilidades no me importa vale ahí abajo hay algo ahí hay un boss pero se está quitando se está quitando del bolo al medio las manos esas tío se ha agregado cemocreativo a tu bolsa vale perfecto me la ha quitando boss tío la mano esa no sé por qué vas a esas cosas pero nos están quitando ahí vale vamos a tirar tiempo a la izquierda porque así el chiquinino hace un mapupa temporal hit 13 solos muy poco vale a ver si podemos ir ofensiva vale ahora sí podemos quitar el tiempo de la izquierda para hacerle daño fuerte vamos a ver el cristal del tiempo 93 vale no el agua no podía el agua la hacía no tío me he tirado sin querer al fin al agua el agua no podía tío vale 72 eh voy a invocar el cristal del futuro para que le haga daño perfecto tío tengo que curarme ahora después subimos de nivel a christopher y wilhelm aprendido esfera de trueno vale esto va a ser importante si hay algo de robot que tiene pinta de que habrá algo de robot esfera de trueno vale eso va a ser muy importante habilidades instalación cuesta 5 instalación cuesta 2 vale los mp no sé cómo se pueden regenerar vamos por aquí que hay un cofre o eso parecía que había un cofre ahí arriba vale vamos a atacar al de adelante que al de atrás lo vamos a atacar de manera temporal vale tengo sanar perfecto ya 32 vale vamos a envenenar también ahora si defendemos bien ya en la siguiente tiene que morir 38 me quita muchísimo tío vale con el veneno se muere ahora perfecto vale estamos subiendo de mucho mucho nivel me da miedo me da miedo esto vale para la izquierda seguimos para el cofre ahí está el cofre hemos visto bien se agregó collar de rosa a tu voz estos son al final son como mazmorras me ha robado el fumo tío puedo tirar esfera de trueno pero no quiero gastar más tío no quiero gastar mucho que me va a hacer luego falta tío vale cristal del futuro allí la tiro salvaje no quita nada tío tengo la sincronización ya wow quita muchísimo tío vale la sincronización la tengo que tirar en cuanto pueda quiero aguantarla por si me encontraba con un boss gordo relativamente pronto ah tío soy tonto tío de verdad no estoy concentrado me cago en mi vida al final tío me va a matar hostia hostia te puede curar a todos vamos a probarlo no sé no sé si nos está curando no eh o si es cuando todos terminen el turno no tengo ni idea no me ha hecho nada ¿no? tío vale parece que no me ha curado vale vamos a seguir adelante ¿ahí hay algo? no 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 hay venga vamos para abajo esto de la mano que es tío ah vale hay que gastar con este si hay que gastarlo tío porque me da mucho daño vale aquí yo tiraría yo tiraría sanar a christopher no quiero tirar todavía la sincronización voy a hacer ataque en melee que no quiero gastar tampoco los mp vale subimos el nivel otra vez por lo menos de chrisbell ¿no? no vamos a sanar eso sí para ver que hay aquí núcleo de máquina alto esa máquina acaba de hablar interrumpen el proceso de extracción ¿qué eres? soy un motor procesador de polvo de cristal rojo ¿tú metaste todos esos animales? ¿por qué? mis instrucciones requieren un proceso que procese el tejido animal para extraer el cristal rojo su presencia disminuye la eficiencia de la operación por debajo del umbral aceptable deben irse de inmediato ¿cuánto necesitará matar con exactitud? si continúan disminuyendo la eficiencia de la operación serán definidos como amenazas a la seguridad ¿y qué ocurrirá entonces? la eficiencia se redujo por debajo del umbral de seguridad entrando en un modo de sigilo vamos a luchar ya contra él desapareció debe seguir por aquí algo ha pasado o va a pasar se agregó el trazado de teo de bolsa voy a ver el equipo a ver si le puedo poner cosas vale todo bien tengo ay coño lo he abierto si vale vale vamos a intentar utilizarmele tío es que vale el melee me vale vamos a hacerle daño a ese aunque lo hace muy poco y el otro no lo hace pequeño tío vamos a ver ofensiva venenoso plantar contra vale vale vamos a ir preparando un posible una posible pelea con una posible pelea con el boss vamos a ir sanando a la gente voy a sacar a mi misma vale ya nos queda el grandote ya tiene que morirse ¿no? vale plantamos ahí el tema del veneno pero el veneno parece que no hace daño tío vale una peleita más nos vendría bien antes del posible boss una peleita nos vendría bien antes del posible boss para llegar al nivel 8 vale aquí hay punto de guardado tío estaba claro lo guardamos debajo una peleita más tío una pelea más para llegar al nivel 8 vale esta nos va a venir perfecta y encima explota tío sobre la marcha hijo de puta qué coraje tío cp no voy a poder invocar tío cómo gano cp y cómo gano cómo gano mp tío no entiendo cómo gano no entiendo cómo gano mp y cp tío no lo entiendo wilhelm aprendió yucandra analizar wilhelm aprendió lluvia de yucandra vale perfecto ya tengo el nivel 8 hay que irse por aquí estaba claro protocolo de silencio fallido debo advertirles antes de usar la fuerza usar la fuerza un momento tú mataste a los jugadores perdidos 10 9 olvídate del conteo te voy a desarmar pieza a pieza vale vale estos que nos van a hacer supuestamente un ataque ya vamos a intentar esfera de trueno crítico 64 ataque con agarre vale no sé qué significa o que eso que no voy a poder atacar o algo ¿no? no puedo tío es que no voy a poder hacer nada loco más información que es vale no he analizado hasta que no analice no puedo no puedo hasta que no analice no voy a poder vale agarre no me deja tirar no me deja vale ahora me van a atacar voy a esperar buah chaval joder le queda mucho tío al brazo izquierdo otra vez el tiro de agarre este voy a utilizar voy a utilizar sanar tío porque no me fío a christophers vale ataque con embestida va a cargar los dos ¿no? vale perfecto tengo que reventar ya la de la izquierda sí o sí antes de nada tengo soporte tengo analizar vamos a probarlo vale le queda 31 le queda 31 me van a hacer ahora mucha pupa me van a matar a Wilhelm me lo van a matar me lo van a matar tío totalmente o va a cargarlo vale perfecto eso nos ha venido perfecto Christopher o Wilhelm o yo a mí mismo me voy a curar a mí misma me está paralizando tío constantemente me la voy a jugar que es 31 ¿what? ¿cómo que se ha quedado a uno tío? ¿se ha quedado a uno de qué? si le he chocado algo falla tío algo ha fallado aquí tío no lo entiendo se queda uno de vida ¿por qué tío? que no tengo para invocar cristales del pasado es absurdo voy a probar tío no sé qué tengo que hacer se sigue quedando vale ahora ya no tío no sé por qué vale a uno ¿a uno se ha quedado el otro? no lo entiendo vale ahora utiliza reparar y ahora es cuando yo quiero utilizar sincronización que es esa pincecita que acaba de salir por supuesto se está autorreparando el brazo ese debe ser el núcleo si lo destruimos podremos detener la máquina claro ahora es el momento vamos a ver tengo que curarme tío la estoy cagando estoy focusándome vale puedo restaurar pc puedo restaurar maná vale me voy a curar a mí mismo primero y a willhand no voy a poder revivirlo estoy perdido voy a estar perdido voy a estar perdido estoy perdido tío vamos a ver vale intento defender pero por más que defienda tío siempre hay pupa tremenda siempre hay mucha pupa tío se me ha muerto a willhand muy pronto tío que ya ahí la he cagado vale si defiendo bien puedo más o menos hacerlo bien vale 64 queda supuestamente queda 22 me cubro bien pero no termino de voy a necesitar mp no sé si curarme me voy a curar yo que al final soy el que da curas y tengo que estar siempre operativo para christopher vale ataque con embestida aquí tengo que reventar ya voy a intentar ver lo de trueno vale ataque embestida no me va a poder hacer el ataque con embestida efectivamente vale vale quiero analizar pero claro no puedo analizar porque lo tengo muerto efectivamente porque no me ha no me ha atacado al de arriba me ha atacado al de abajo me ha me ha atacado al de abajo no me ha atacado al estoy jodido complicadillo esta parte es complicadillo esta parte vale vale de nuevo ataque con embestida creo que puedo aguantarlo va a cargar también ¿no? perfecto 64 vale este ya está fuera de control ahora va a salir eso que yo puedo atacar al otro también esa es la técnica yo puedo atacar a este pero si ataco a este no me va a dar tiempo a si si me va a dar tiempo creo vamos a intentarlo no pone 36 pero no es 36 tío el 36 no es de ese vamos a intentarlo vamos a seguir dándole fuerte y ya está vale inmune inmune y pone crítico no entiendo tío inmune inmune y crítico tengo que sanar ahora tengo que sanar que me muero loco vamos a ver los objetos tío vale resucito un aliado podría resucitarlo pero quizá ahora mismo no es el momento voy a tirárselo a Chris Bell después 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 se puede que lo tire bueno me he cubierto pero está complicado está complicado está complicado porque a mí me gustaría hacer resucitar solo 44 solo 44 esfera de trueno voy a intentar tirársela aquí a ver si la turdo vale está en shock ofensiva ofensiva no soporte restauración lanzar yucandra me voy a curar tío como no vale perfecto tengo que analizar ahora tengo que analizar en el siguiente turno otra vez me hace agarre en el siguiente turno tengo que analizar tengo que analizar al boss que cura vale por lo menos no sé tío venga voy a curar a Christopher complicado no es fácil gente hay que tener cuidado la táctica que hay que utilizar y todo voy a utilizar analizar así veo también este y me falta por analizar el otro el central el principal creo yo ah vale habría que mirar qué tiempo en los tiempos cuál de ellos tiene menos vida para así estar pero bueno vamos a seguir con este que tiene 150 pero habría que mirar en cada pasado presente futuro cuál de ellos tiene más vida así quedarnos en ese tiempo y en ese tiempo intentar hacer el mayor daño posible pero bueno como no tenemos CP para cambiar de por utilizar el cristal pues es una tontería que hagamos nada vale le queda 36 yo creo que ahora ya vale uff estoy por tirar pera de trueno y ahora tiene que salir el otro y quiero analizar efectivamente y ahora quiero analizar cuánto le queda de vida a esto tío si no me lo ha matado claro uff no voy a poder analizarlo tío voy a jugar un poquito seguro vamos a ver si le damos fuerte ahora y tenemos suerte y ya está uff hemos sudado ¿eh gente? hemos sudado de lo lindo Lisbeth aprendió celeritas vale eso tiene que ser que aprendió velocidad para dar velocidad vale se ha creado ahí casi me da lástima ¿por ese monstruo? podría asegurar que no entendía lo que estaba haciendo solo actuaron en base a las instrucciones que recibo de alguien más hablando de eso me alegra bastante que ya no esté bien ya descubrimos que le sucedió a los obreros debemos regresar a Santa Clarita y contarle a Sofía lo que vimos y que Enzo lo sepa preferentemente esa máquina no llegó ahí por accidente y alguien le dijo atacar a los humanos es una situación muy delicada pero de todas formas debemos regresar a la ciudad amurallada vale ha costado trabajito ¿eh? ha costado trabajito sobre todo hasta que vayamos cogiendo un poco el problema de esto tío es que nos quedamos miren han puesto que han puesto que podemos usar eso como un puente para cruzar el boss podemos utilizarlo ahí aquí hay algo aquí hay algo en lo que nos acabamos de encontrar una papeleta fea vale no puedo utilizar habilidades porque no tengo MP no tengo MP así que voy a no me gusta eso tío no me gusta eso pero bueno ahora puedo aguantar que yo espero que no me haga mucha pupa tengo que curarme voy a utilizar veneno que me puedo curar ahora con Chris Bell aumente la velocidad aumente la velocidad de los objetivos durante B aumente la velocidad perfecto Chris Bell voy a darme vida con Chris Bell que si no vale información yo creo yo creo que una vez que tengamos analizados los personajes ya se nos quedarían analizados pero ahora mismo no puedo ahora mismo no puedo analizar porque no tengo bueno si tengo con Wilhelm lo voy a hacer ahora voy a probarlo para más adelante vamos a analizar a ver si se quedaría de manera permanente analizado eso sería muy interesante para lo que queda de juego vale 92 de vida nivel 6 aunque me sabría raro que se quedase ya para siempre con el análisis hecho vale seguimos en el nivel 9 que cogemos ahora se agregó gafas de Peter a tu bolsa que es esto se ven como gafas asombroso una deducción brillante del joven guerrero que hacen aquí parecen ser las gafas de Peter que pasa aquí a ver deberíamos preguntarle personalmente vayamos a su casa y hablaremos con él cuando tengamos la oportunidad ¿quién es Peter loco? ¿por aquí podemos bajar? vale hay un objeto también vamos a hacer ya esto se agregó t vale tiene que haber un camino acortado por ahí arriba tengo poca vida tío me la estoy jugando me la estoy jugando tío no 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 puedo tirar marca de agua tío que casi tiro a la sincronización soy tonto loco casi tiro a la sincronización de manera absurda casi tiro a la sincronización ahí de manera absurda vale voy a dar la vida a Christopher vale tenemos que aguantar a los dos golpes buah chaval 68 tío se le va a la olla se le va a la olla vale está paralizado Chris Bell venga estoy casi sin nada tío lo ideal sería irme ya lo ideal sería irme ya a la ciudad pero sé que allá abajo hay un cofre y voy a intentarlo coger tío y me voy ya para la ciudad se agregó sandalias vale tiene que ser un equipo vale me da velocidad me da velocidad aunque yo prefiero que me dé velocidad a este porque es el que más me gusta a mí en cuanto a ataque en cuanto a daño como tal vale ya creo que si podemos ir para arriba aquí no hay nada ¿no? vale perfecto pues a ver si arriba ya hay otro camino que nos lleva ya directamente para el sitio sí creo que si nos lleva ya no me lleva hasta otro cofre me lleva hasta otro cofre tío me estoy arriesgando mucho ¿eh? o no o me saca a la ciudad oh qué bueno me ha sacado por otro lado tío perfecto ya estaba teniendo yo ahí un poquito de miedo ya estaba teniendo yo ahí miedo vale hay un cofre voy a guardar aquí hay una cosita vamos a coger esto vale no sé ahora mismo ¿qué es esto? ¿qué le están haciendo a la casa de Peter? ojalá que no sea la plaga lo último que necesitamos después de todos los problemas que tuvimos es otro mal agurio ¿pero Peter? no está en ninguna parte quizá alguien del pueblo nos pueda ayudar pero le vamos a preguntarle a mi amiga Rebeca solía trabajar en el monte Diosia y conocía bien a Peter vale ¿y tu amiga Rebeca dónde está, loco? vale aquí hay algo vamos para arriba vamos a hablar primero con Sofía no me va a dejar pasar otra vez nadie puede pasar tenga escudo no apártate no lo desafíes lo mejor no llamar la atención en este momento piensa Christopher hay otra manera de entrar sé que en el antiguo sistema de recantillado se conecta con la parte superior pero no sé si podríamos llegar hasta allí porque la salida está al lado del muro llévanos de otro modo quizá se me ocurra algo vale está el este de aquí habrá que ir por aquí ¿no? y como subo ahí tío pero como puedes ver no es fácil llegar ahí no te preocupes Matías es un gran saltador él nos llevará hasta arriba sí, sí muy gracioso ¿qué tienes planeado? planten esta semilla en el suelo del pasado considerándolo hecho vale vale listo tiene que haber cambiado en el presente perfecto deberíamos de curarnos tío que yo sé que seguro que ahí en la alcantarilla va a haber jaleo pero venga va vamos a subir repamos por las arredaderas venga vamos a subir el problema es que estamos en la mierda tío realmente vale ahí hay un cofre ingresando en alcantarillas vale pues vamos a darle por aquí porque no me fío no me fío no vaya a ser que se alargue mucho y bueno espero que os esté gustando la serie deciros que muchas gracias a todos los que le dais el apoyo al canal animaros a que le deis a like a que compartáis y si no estáis suscritos a que os suscribáis y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y